Bien, continuamos con el vídeo de química orgánica, vamos a hacer ahora los ésteres. Un éster, lo primero como siempre, vamos a escribir cómo sería el esquema general, veamos, es un carbono que tiene un doble enlace al oxígeno, tendrá un radical, y ahora lo que ha ocurrido es que el grupo en el ácido carboxílico, recordemos, aquí había un alcohol, bueno, pues ahora lo que va a hacer es, va a perder ese hidrógeno, y lo que se va a formar aquí, o va a enganchar con otro radical, por lo tanto, tendremos el carbono, doble enlace al oxígeno, un enlace simple a otro oxígeno, y luego radicales. Bien, todos estos, los ésteres, es decir, siempre que tengamos esta forma, los ésteres, van a terminar la nomenclatura en ato, ¿de acuerdo? Y si, sería el sufijo, y el prefijo va a ser, si actúa como sustituyente, pues entonces utilizaremos un prefijo que será el alcoxicarbonil. Esto es, si no es cadena principal, sino que es un sustituyente, utilizaremos el prefijo alcoxicarbonil, pero si no, el ato. Bueno, vamos a empezar a hacer ejemplos, que es como mejor se ve todo esto, y comenzaremos con el siguiente, fijémonos, un CH3, C, doble enlace al oxígeno, 1 y un CH3. Bien, inmediatamente uno se fija, que tenemos, fijémonos la estructura básica, aquí el radical R es un metil, CH3, vamos, como hacemos siempre a marcarlos, aquí estaría el primer radical, ese metil, y luego por aquí tenemos otro radical, que sería otro metil. Entonces, lo que diremos, esto será, fijémonos, etanoato, tenemos aquí dos carbonos, etanoato, terminado en ato, y finalmente demetilo, diremos, demetilo, debido a este metilo de aquí, a ese grupo metil, etanoato, demetilo, así es como lo nombraremos. Vamos a ver otro ejemplo, para seguir avanzando. Supongamos que ahora tenemos un carbono, un enlace doble, aquí vamos a colgar la molécula de benzeno, por ejemplo, aquí otro oxígeno, fijémonos, que este radical R sería una molécula de benzeno, un fenil, y aquí vamos a colocar otro radical, bueno, pues, por ejemplo, ahora en lugar de un metil, vamos a colocar un metil. Bueno, fijémonos, en este caso será, benze, vamos a poner, benzoato, siempre terminado en el ato, y benzo, ¿por qué? Porque hay un fenil aquí, un benzeno, benzoato, de, y ahora fijémonos, debido a este de aquí, de etilo. Fijémonos, entonces, la cadena, este R, aquí, era este CH3, aquí es este fenilo, y la R', fijémonos, que aquí la tenemos con este CH3, y ahora es un etilo. Bien, pues, estos son dos primeros ejemplos sencillos, vamos a continuar, vámonos ahora a por otro, supongamos ahora que nos dan una cadena tal que así, CH3, CH, COO, CH2, CH3, y de aquí cuelga un CH3, entonces, fijémonos, vamos a nombrar los carbonos, comenzamos los localizadores, tres, uno, dos, tres, y, bueno, con esto ya es suficiente, porque, bueno, en primer lugar, no lo hemos dicho, pero, fijémonos que estamos replicando la estructura, tenemos el carbono, y dos oxígenos, y los radicales, fijémonos, el carbono, los dos oxígenos, y los radicales, ahora, los radicales, ¿quiénes van a ser? vamos a marcarlos, este es uno, y el otro radical, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? este sería el otro radical, pues bien, vamos a nombrarlo, y será, en la posición 2, 2-metil, porque queremos hacer referencia a este metil de aquí, es un subradical, dentro del radical, en la posición 2-metil, y ahora, propanoato, ¿por qué? porque tenemos 3 carbonos, propano, propanoato, terminado siempre en ato, propanoato, y ahora ya, el otro radical de aquí, que nos da, de etilo, de etilo, esto es igual que en el anterior, esto es lo que hace de reprima, fijémonos, el COO, el COO, y ahora, lo único es que, este radical R, ahora se había complicado un poco más, y a su vez, en la posición 2, tenemos un metil, pero vemos que, es muy muy similar, bueno, y vamos a terminar, fijémonos, con esta molécula aquí, el CH3, COO, y aquí, bueno, vamos a, un fenil, bueno, ¿cómo se llamaría esta molécula? fijémonos, etano, etanoato, ¿por qué? porque tenemos aquí, dos carbonos, etanoato, y ahora, de, fenil, esto de aquí, ahora fijémonos, está haciendo de reprima, de antes, y todo esto de aquí, está haciendo, del, sería el etanoato, la cadena principal, entonces, etanoato, de, fenil, etanoato, de fenilo, ¿de acuerdo? Bueno, pues, con estos ejemplos, es suficiente para irnos introduciendo, en los ésteres, ya saben, como siempre, cualquier duda relacionada, pues, pueden, dejarnos nuestro, su comentario en YouTube, o bien, por Facebook, o Twitter, un saludo amigos, hasta pronto. o, 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 Gracias.